¿Qué pasa ahora? Si, cuando empiezo a grabar El pv no, no llega El pv es una mentira Me complico Uh, WTF Tengo que hablarle acá a Larsen Ok ¿Qué hizo ahora? El nada, pero me acaban de mandar un mensaje por speedrun.com de que hay un torneo de de speedrun de Goof Troop Cooperativa Opa Speed Gaming portugués Nera Is organizing a Goof Troop Coop Tournament 2020 ¿Dino que Goof Troop era popular en Brasil? Se ve que sí, yo que sé ¿Los juegos de Disney eran re populares en Brasil? ¿Eso te lo puse? La trofa de pateta Pero yo pensé que tipo los juegos de SNES en general no eran muy populares en Brasil Yo pensé que era mucho más la Genesis No, sí, Disney en general es medio medio que ultra popular Me acuerdo porque todos los cómics de de McPath o acá venían todos en portugués Oh, ni idea Yo los leía Ni idea Yo los leía porque tengo 250 años Entonces Ahora ¿Somos tan pocos corriendo Goof Troop que me llegaron a mí? ¿Te mandaron personalizado a vos? Claro, me mandaron personalmente Nosotros vimos Boce jugar un Goof Troop una vez Claro, es que son re pocos, es verdad O sea Ah, no era tan popular O sea En Runs Coop hay 40 registradas 41 Y Cala y yo tenemos el puesto número 32 Horror ¿De Horror? ¿De Horror? 25 minutos hicimos re contentos aparte Y el World Record es 10 El World Record es tipo 17, 30 Uff Anda a cagar Bueno, pero los World Record son World Record 7 minutos y medio por abajo Los World Record son una cosa de más No tengo como explicarlo ¿Lo que? ¿Lo que? Que los World Record son una cosa más allá Sí, sí, obvio Tanto más porque los que están tercero fue los que estuve mirando para los que me dieron ganas de hacer esa run en cooperativa Tipo, esos dos locos son unos cras Cypher y Bleki O de hecho Cypher fue alguien que tipo me dio ganas de ranear en general cuando vi también la run de él de Link to the Past A giro Oh, si les digo que esto es un gold si lo hago bien Alright Ya no No, pero todavía todavía puede ser No, pero todavía no 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 ¿Cuándo corta el tiempo de la...? Cuando queda todo de negro. ¡Bumba! ¡Bumba! Ese es un gol respetable. Bueno, la cosa acá es no caerme en los carritos, ¿no? Si no caen en los carritos, está todo bien. Gran parte difícil está. Sobre todo si busteas para todos lados. Es como re linda de ver esta run, me encanta. Ok. ¡Sí! ¡No! Ahí va. Ok. Eso fue... Algo malo de mi parte, pero... Está bien. También está bien. No importa si no es gol, seguimos en verde. Y eso es bueno. Uh, sí. Eso no tenés ni idea. Haciendo verde acá nomás puedo estar como... Menos 40, más o menos. Si lo veo bien. Y después es mantener todo el... El resto de la run. Sí, es mantener el pace. Sí. Solo por tan fácil. Sí. Sí. Just play well. Forgel. Claro. O sea, las primeras dos pantallas es una cosa. Después el resto de la run. Ok, acá se viene. Super salto. Fuck. Para. Tenés que caer arriba del coso. Ahí va. Ok, está ahí. Viste, ya estoy adelante de... Porque en la otra fui hasta el continuo. ¿Todo para salvar cuánto? Un segundo, ¿no? Más o menos. Está bien. ¿Cuál es la pena? Salen de frames and kill the animals. Sí, cuando le salga perfecto son varios segundos. No, no. O sea, siendo perfecto me parece que es tipo... No más de uno o dos segundos. Y sí, porque si no se hace el cohete igual venís rapidísimo. Ah, bueno. Yo me acuerdo de verte sufrir acá, Guille. En esta pantalla particularmente. Ah, con este jefe. Sí. Sí, pero eso fue antes de saber los trucos místicos. Sí, 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 sí. Ya sé, ya sé. Yo pensaba que tipo el dash era lo que hacía más daño. Entonces le hacía 25 dash y no se moría nunca. Y este... Y resulta que era mallearle en la cara. Tenía que jugarlo como si fuera un beat em up. Oh my god. Eso es malo. ¿No tendría que llegar a esta parte? No. Tenía que morir antes de eso. Pero bueno. Bueno, fueron dos segundos. Para eso hicimos el salto, viste. A ver. Nada más vos. Ah, perdí tiempo. Perdí tiempo por los manos. Sí, mira. Ahí empieza a perder tiempo. Lo dejo. No. Portará mucha vida. También mucha vida. Ya está. No pierde casi nada. Y más. Acá también perdí mucho tiempo. Sí, esta de la pantalla sí que es high risk. Wait, what the fuck No, te pasaste Ah, sí Nunca me pasó ahí Eso es triste Nunca me pasó eso Famous Last World Morite todas las veces que quieras Que no me aburro nunca de la música de esta pantalla Sí, esta es la música muy buena Coincido en eso Es la única que se destaca Igualmente, ¿tenés sonido? Sí Tengo a través de los parlantes De Zeb cada 2x3 ¿No se escucha? Wow, qué triste Es que estabas transmitiendo desde la captura de OBS, me imagino Para poder tener el coso así, claro O sea, tenés que hacer medio una magia Para que eso amita sonido Hay varios outputs Hay una manera Pero tenés que engañar al OBS O de tipo Tenés que estar haciendo un monitor Para que el OBS emita sonido Entonces Este ¿Cómo es? Entonces ahí cuando lo capturas por Discord Discord dice Ah, esto emite sonido Así que lo mando también De otra manera No emite ningún sonido Porque OBS no está emitiendo Ningún sonido O sea, quien emite el sonido Es el emulador que estás capturando Pero no OBS Entonces lo que haces es Le das monitorear el audio Y le tenés que poner que salga por algún dispositivo Que no te rompa los huevos Por ejemplo Yo sé Seguramente tengas el Steam Streaming Service O algún No sé Algún dispositivo Que no te rompa los huevos O que lo puedas mutear desde Windows Entonces el loco ahí Comillas, comillas Emite sonido A un dispositivo El cual vos podés Tapearlo Para que tipo No te rompa los huevos Pero cuando lo transmitís por Discord Si tenés sonido Ahí va Está, bueno Cosa que Es una pija Es una pija mal Pero bueno Está, es la única manera Que encontré al menos Cosas que veré después Sí Todas las más que Era lo mismo que tenía que hacer Para el parcer Al menos el Recording Si agarra el sonido Sí, eso sí Obvio O sea, porque OBS agarra sonido Sí, sí Pero No te lo está No te lo No, loco No está escupiendo el sonido Para afuera Claro Nice Toma Un cicliadito Sí Mirá si no hubiera muerto Ya estoy perdiendo tiempo Del Del gold Y porque perdí mucho tiempo En el El chancho cangrejo Sí Igualmente sigue siendo verde Eso Still green Green is good Green is good Green y ahead O sea que recuperaste tiempo Del que perdiste En el stage show Sí, sí, sí Igual Qué desastre Eso Che Arbol igual Ok 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 Ok, no me voy a quejar de eso Oh my god Ok Eso me tildea RNG No sé si es tanto RNG Pero Ok, eso fue RNG Basta Y como 15 segundos Ahí Perdí como 15 segundos ahí Boomba Boomba Ok Es el Searcher Feelings De este De este juego Y Eso es algo Que no tenía que hacer Bueno Igual Recuperaste el ciclo Ahí I don't like this Aunque Estoy en la vida Justa No me aburro De ver Este bicho Este bicho es muy gracioso El mejor diseño De todos los jefes Sí, sí Es genial Sí, es un buen uso Del lane scroll ¿No? Haces un jefe Que sea un resorte Sí, sí Si había un efecto Abusado En el Sega Genesis Era el lane scroll ¿Con qué? Con todo Los background Y todas las cosas Ah, bueno Sí Eso de que Las líneas Es que no es parallax Esas nubes de arriba Deben ser una sprite Porque en realidad El 99% De los juegos De Sega Genesis Lo único que hacen Es cambiar la velocidad De la que scrollean Las líneas Y te dan esa sensación De profundidad Por eso las montañas No se overlapean Y eso El Sonic Es un abuso Descarado De eso ¿Pero no es con eso También con lo que hacen Este Efectos 3D ¿Así? Bueno, ¿Viste la Street Fighter 2 De Super Nintendo Hace eso? Con el piso No, ni idea Bueno Lo cité Porque es uno De esos ejemplos Conocidos Eh No, no sé No se me ocurre ahora Este juego Hace 3D En un techo En una parte Con eso Y el otro El segundo juego Favorito Después de este El Ranger X Hace eso también Te hace un fondo El del robot Que te cagaban a palo El de Sega Genesis Que tenías un botón Para disparar Para cada lado El otro día Lo jugué Y fue como ¿Por qué tengo Un botón Para disparar Para cada lado? ¿Por qué es ese A la derecha? Eso estaba bien pensado Pero tenés que acostumbrar Yo me Lo poco me acostumbré Estaba bueno Pero Como eh Ese juego Hay toda una pantalla Que está de más Porque el fondo Parece en 3D Y es este Y es hecho con eso Muy bien Está muy lindo Como el piso acá Como el piso acá Este no sé Porque parece más Como un efecto De no sé qué El tipo es raro Como scrollea Para la derecha De arriba Demolió Pero te vas a dar cuenta Es una de las últimas Pantallas La de los chanchos robot No estoy contento con eso Para la derecha Que estábamos Que estábamos ¿Eso fue muy bueno? Eso no fue bien Eso fue muy bueno Eso fue muy bueno Pero al menos por acá Ahí va, ese era el salto que tenía que hacer Oh Dios Parece tan fácil y te re traiciona La física Entre comillas Podés escuchar como hago comillas con los dedos La física Momento de las donaciones Sí, está Tenemos una donación de Emilio Loco Que dice easter eggs Easter eggs Tendríamos que hacer eso Si nadie dona, va a nombrar donaciones falsas Tenemos un mensaje de Sí Nos dona a Mango diciendo Me emocioné cuando Emilio dijo que iba a poner una random ¿En el evento este? Sí ¿De qué? Nadie sabe Emilio le da misterio a esas cosas Un fuego random va a ser Gira la ruleta en el momento Let's go Que bizarro Que bizarro que queda sacándose los lentes Tiene Se le ve el pelo que después se le ve en las partes Como cuando ves algo que no se supone que tenías que ver Pobrecito Pobrecito Tiene pelo no Deja que lo muestre Bueno, es lo que hicieron en el de Super Nintendo después Si Cuando le quisieron cambiar el diseño para hacerlo Cool, man Para hacerlo 90's Quedo pa' lorto Pero bueno, ta Y si, no todos pueden ser hits No todos pueden ser Sonic Claro Bueno Eh, medio que me jodió mucho la muerte porque tenía Buena vida para este Para este boss Pero Tratar de hacer que el boss me pegue El boss me saca dos de vida cada vez que me pega Es más rápido que dejar que te pegue Que simplemente terminarlo con full vida Si El El tema es que yo le puedo dar un golpe Cuando el me pega también Ah, ok Ta, se atraería básicamente Claro Como ahí, viste Los chancho fighters Perfecto Bien radiado Lo mejor que le podía terminar de darle Pero perdí mucho tiempo ya Si, la muerte es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, fue Solo la muerte Y ahí ya perdiste todo tu gold Ya, so Still on pvpace though Yeah Y eso fue muy bueno Ayer estaba en pv acá Después de hacer el primer pv Y... Me comí no se cuantos golpes para el... Para los meteoritos esto Llegué al boss con dos de vida Me comí un golpe del boss Chao pvp Pa Si, es que en realidad tu... Tu rank killer es Axel, no? Si, que justo en el pv no fue mi rank killer Porque lo maté a palo Ah, ok Nice Váyanse, yo quiero manzanas Acá no hacemos nada Porque el daño que él recibe acá no le hace nada Como muy bien aprendí después Nice Ok Dame manzanitas Eso mismo La cosa es que no precisás romper estas torretas, no? Pero me rompen tanto los huevos Y luego igual Más, estoy perdiendo tiempo por hacer esto Por el lag que genera Pero es worth it ем типа Vale, rompete Arx y yo ah, what? ¿por qué demoró tanto eso? Che, Gigi, ¿te viste el Craftopia? No, no, al final no lo vi ¿No viste el trailer? No Dije, otro Otro Survival Crafter No, tenés que verlo, tenés que verlo Me imagino que era más de lo mismo No, no es más de lo mismo esto No, no, créeme que tenés que verlo A ver Primero parece interesante hasta que de repente parece algo y decís, ok, what the fuck y de repente el cartel de what the fuck va empezando a crecer cada vez más Es como que agarraste, bueno sí, Breath of the Wild de base, pero el resto de la torta agarraste más o menos todos los juegos conocidos o todos los clichés conocidos y lo tiraste adentro en una licuadora Sí, sí, tiraste todo en una licuadora y tipo, bueno, salió esto No, no Míralo Te juro que tenés que mirarlo Ahí va Debería haber solo tiempo acá Right? Let's see, let's see So far so good No, oh my god, perdí? ¿Cómo? ¿Qué hice en el pv? Jajajaja Jajajaja Jajaja Eh, se murió Oh no Está vivo otra vez ¿Cómo lo hace? Bad weight Está ya está, se muestra en brandita Jajajaja No puede morir Jajajaja 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 Bueno, acá se viene Tienen cara de la espada Que gira A ver si es acá Ya no Esta parte igual Sufro Es ahora Es ahora It's him It's Atzel A ver Ok Here we go again Ahh I Pla Pla Yes Si se escucha Aparte Dándole con ganas Tomá Teclado De mierda Tomá Jajajaja Creo que nunca me voy a hacerlo Tan de ladrón Porque los teclados son unálogos Mientras más fuerte Les pegas Más Claro Jajajaja Nunca me había salido tan bien Atzel No importa Es más, fue mejor incluso Fue mejor Porque no moría Acá se viene el Dodge 3D Ah, ahí va Bueno, ese efecto usan en algunos juegos Los Street Fighter usan para el piso Qué bien que salió eso Me encanta que se salió bien Bueno, eso no salió bien, pero no importa Con todo lo que se lo hacen en el otro Steel P.B. Pace Steel P.B. Pace Así es como se supone Que sea esa parte Rapidita, ¿no? Como la otra que estuve Haciendo cosas Ah, sí Me hace Me hace acordar, no sé por qué, a Crank Este bicho Por la cara Total me acuerdo por la cara Por la cara y por el formato cuadrado de la cara Yo qué sé No sé por qué Esto es un chiste comparado con Hacer bien a Atzel Bo, pero para Este juego también es idéntico al Boletos de Wilde Pero es igual al juego chino Ese que era copia del Boletos de Wilde Pero aparte Hasta le pusieron la ropa del Boletos de Wilde A la mía ¿Viste? ¿Viste? Lo diseño Son unos hijos de puta ¿Cómo? El Glider es el mismo Está con el mismo símbolo ¿Viste? Bo, es tipo Es tremendo ripoff Ya están llegando al punto Que capaz que les pueden iniciar acción legal Son unos hijos de puta Mirá que los chinos son Son genios en eso Y también es ¿Cómo es? Es Star de Wilde también ¿Ah, viste? Es este Harvest Moon Con Harvester Automática Ah, pero este lo quieren hacer Un super Super Mundo Crafting Harvest of the Wild But wait, there's more Sí, ya vi But wait, there's more Seguí mirando por el Sí, sí, sí No tiene, no tiene fin Sí, ya sé cuál fue mi parte favorita Igual Qué ridículo Sí, pero se lo quieren hacer Un Everything Simulator, ¿no? ¿Viste? Monster Hunter También Hay un bicho que parece El de Last Guardian Caes del cielo Tipo Battle Royale Sí, pero este es Un Sim todo Sí No, pues que en eso se Sí, no, no Sin duda Lo voy a comprar Solo por la Conveyor Bell de vacas Que caen Es tipo El procesamiento De comida Más industrializado Que viene un juego O sea Es un conveyor De vacas Que caen directo En un puchero Sí Comida instantánea Más instantánea Que eso Qué hijo de puta Bueno, ¿cuál fue Tu parte favorita Entonces? Esa Ah, la de las vacas Está O sea, me hubiera dado Mucha gracia Es como si en el Pretas the Wall Tipo pudieras agarrar Una vaca Y cocinarla Sí, yo cuando empecé Tipo a ver eso Y después los tanques Y después los aviones Y es que no Claro, porque además De todo el juego que roba Se ve que le roba Tipo el factorio Y eso Sí, sí No sé El que dicen que está bueno De ese estilo Es el Satisfactory Que dicen que está muy bueno Mirá ese Sub-31, papá Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Oh my god Esto podría haber sido Sub-30 ¿Te parece? Sí No sé, eh Vamos a medirlo Ahora, a ver Mirá el Samos-Rest ahora Pumba, eso está bien Ah Sí, es verdad ¿PB? Sí, PB Increíble Hermoso Vos, un minuto entero Le sacaste A ese stage Eso fue Atzel Gear Diff Fue eso Y los Dodges Que te mandaste Me parece Porque ahí Casi siempre Perdés por lo menos 5 o 6 segundos Fácil Sí Ah, loco Hacete un cafecito Pará Disfrutá tu PB Podés dejar que se grave el Dending No, no No trates de ir Sub-30 ya No, no No estoy muerto Oh my god Oh my god Ah, mira Mirá Mirá el Tremendo dibujo que hicieron de Sparks De acá Lo ves solo en el Dending 80.000 sprites ¿Lo grabaste a todo esto? Sí, sí Está grabando ahora mismo Ah, qué bien Digan, ¿no? La speedrun.com Uh, ¿salimos a la grabación? Sí, sí No, ¿en serio? Sí Hi, mam Yo puse 35 de estimate Eh, ok Estás en puesto 15 Cuando te lo prueben Ah, excelente Sí Vos, riquísimo Está subiendo Después en algún otro momento En el futuro Intentar ir al top 10 Cuando top 10 Tenés que entrar En menos de 29.12 Está bien Bueno, está poco Está poco Igual es cerca ¿Cuánto es Un minuto Veinte de diferencia? Fua Just play better Estás al lado Como que tipo No hay puesto 10 En el rank Pero tenés dos puestos 9 Ah, te lo he importado De los dos Sí, los dos tienen 29.12 Treven Estoy cansado Me duelen los dedos Me mandé como Antes de que ustedes llegaran Con él Que hacía como Media hora Que estaba jugando allá Y no sé Cuántas veces Resetí en Stage 1 Y bueno Es entendible Cansarse con este juego Sentí que estabas jugando Momodora de nuevo Yo me cansé De jugar lo casual Imagínate Bueno, yo hoy jugué Al Air Racing Creo que le voy a haber metido Cerca de 6 horas seguidas Y metiste 110 vueltas También, ¿no? Sí, sí, sí Fue una banda Pero logré bajar mi tiempo En los leaderboards Estoy bastante lejos Del record, ¿no? Yo sí que estoy lejos Mira eso Congratulations Try Normal Mode Try Normal Mode Y después Try Hard Mode Qué gran juego